Marcos de Colombo, que es con el Navidad del Sur. Vamos a cantar una canción con el corazón. Marcos de Colombo, que es con el Navidad del Sur. Marcos de Colombo, que es con el Navidad del Sur. Marcos de Colombo, que es con el Navidad del Sur. Marcos de Colombo, que es con el Navidad del Sur. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué barbaridad yo soy! ¡Un saludo con mi gente, Virginia! ¡A mis días a ir! ¡A mis dos amigas de Estados Unidos de Honduras! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado, que duro que yo no fui! ¡Ay mamá! ¡Que yo no fui! ¡Mira, muchacho, que yo no fui! ¡Mira Marmito, que yo no fui! Mira Mauricio, que yo no fui! Mira Ronito, que yo no fui... ... pero nosotros somos cuerdas de Honduras...